Luego de que el Vaticano anunciara una serie de seminarios y cursos en Roma para sacerdotes con vocación hacia el exorcismo, el monseñor José Martín Lara Becerril, vocero de la diócesis de Querétaro, informó que en la entidad se cuenta con tres sacerdotes para atender temas de exorcismos, así como seis sacerdotes dentro de la Pastoral de Sanación y Liberación, y un equipo de laicos que apoyan en el momento de la oración o exorcismo. El monseñor Lara Becerril, también encargado de la Comisión de Pastoral de Sanación y Liberación, dijo que en Querétaro no hay emergencia por casos de exorcismos. Sin embargo, agregó, muchas personas buscan ser atendidas por la diócesis, pero presentan problemas más personales, por lo que se descartan intervenciones malignas. Puedo decir que no estamos rebasados, que hemos atendido a todas las personas que se acercan a nosotros, los hemos atendido, creo yo, de una manera satisfactorio. Entonces, por lo menos aquí en Querétaro no tenemos una emergencia en que haya algunos o más sacerdotes en esta actividad pastoral como exorcistas. Asimismo, el vocero de la diócesis resaltó que para hacer un exorcismo, el sacerdote tiene que hacer un discernimiento y apoyarse de expertos en salud médica y psicológica, ya que en muchos casos se pueden confundir con personas con esquizofrenia. Si su problemática es médica, si es psicológica, es social o es espiritual. Si es un problema de tipo médico, pues a la persona se le recomienda tener una asistencia médica. Si es psicológico, de la misma manera, pero si el sacerdote que hace el discernimiento descubre que se trata de una influencia médica, pues entonces se hace la oración de liberación o el exorcio en consecuencia del caso. Informo para Noticias RTQ, Paulina Mares.